Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo, me encuentro en esta oportunidad con Víctor Hugo Valda. Él es delegado episcopal del Arquidiócesis de Santa Cruz para el tema de salud y también es director del Hospital Católico. Bienvenido Víctor Hugo. Muy buenos días a ti Micaela, a todo tu equipo, adicionalmente y de mucho corazón para todos los bolivianos que están escuchando este programa, que seguramente va a ser mucho bien para las almas y para la salud física también. Así es, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy para hablar sobre un tema muy importante como son las vacunas, importante para nuestras vidas y para las vidas de quienes amamos, para todo nuestro prójimo. Un balance general, por favor Víctor Hugo, de cómo está la situación en el país con respecto al COVID-19 y este tema específico de las vacunas. Bueno, el tema del SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19, es realmente terrible desde la primera ola. Ya hemos hablado de eso anteriormente, pero ahora en este momento estamos a una desescalada de la tercera ola. Hemos visto que los números de contagiados o de confirmados contagiados con la prueba PCR en tiempo real ha bajado. Esperemos que siga así. También se ve ese indicador, digamos, en las clínicas y en los hospitales que antes estaban totalmente saturados. Ahora, gracias a Dios, no están tan saturados y esperemos con la gracia de Dios no tengamos ningún enfermo COVID en toda Bolivia internado en terapia intensiva. Ese es el objetivo. Entonces, estamos a una desescalada, pero de ninguna manera podemos bajar la guardia. Cualquier descuida, cualquier baja de guardia, si siguen haciendo las fiestas grupales, si seguimos sin usar barbijo, si seguimos con aglomeraciones, sin duda esto se va a disparar. Y lo otro, claro, también es que de aquí a un mes, dos meses va a haber la cuarta ola y esperemos, con la gracia de Dios y las vacunas, que no hay una quinta. Pero la cuarta es prácticamente segura, lamentablemente. Precisamente, Víctor Hugo, parece ser que las vacunas son un rayo de esperanza en esta época. ¿Hay que vacunarse? ¿Por qué hacer lo que implica vacunarse? Bueno, primero quiero comenzar esto diciendo que el católico, porque va a un enfoque a todos, pero especialmente en un medio católico, no hay una guerra contra la ciencia. Es decir, eso es muy importante como principio. El Papa Juan Pablo II, con la encíclica Veritas Splendor, la esplendor de la verdad, dijo que hay dos alas que nos llevan a la verdad. La fe y la razón, es decir, fe y ciencia, la verdadera fe y la verdadera ciencia van de la mano y no se contradicen o no se pelean, aunque hayan discusiones, por supuesto, porque puede haber discusiones en el proceso hasta obtener la verdad. Son dos alas de la verdad. Entonces, primero, eso es importante. El católico no está en sí mismo, en contra de la ciencia, sino a favor, motiva. Y así tenemos miles de personas que han sido creadores de muchos avances científicos para el bien de la humanidad. Segundo, estamos hablando de una vacuna no como las otras. ¿Por qué? Porque la inmunización que podría dar esta vacuna no tiene que ver solo con tu seguridad, sino con la seguridad del otro. Es decir, la rubiola, por ejemplo, si no te vacunas de rubiola, obviamente había un tema de contagio, pero era un problema de alguna manera de la persona. Ahora, si no te vacunas y te contagias, estás haciendo daño al otro. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, aquí en tema de vacunas hay elementos importantes. La primera es la moralidad de la vacuna. Es moralmente aceptable que nos vacunemos. Es lícita la vacuna. Segundo tema es el tema de la seguridad y la eficacia de la vacuna. Finalmente es un elemento que agrupa todo, el amor. Entonces, en temas de licitud de la vacuna, el dicasterio para la doctrina de la fe, la asociación de médicos católicos a nivel mundial, el tema de la asociación de vida y familia del Vaticano, una de las muchísimas conferencias episcopales y en particular la nuestra conferencia episcopal pauluviana, recomienda, invita a que las personas nos vacunemos. Es así que la prédica se ve con el testimonio y fíjate que el Papa, el Papa Emérito Benedicto XVI se ha vacunado, el Papa Francisco se ha vacunado y todos los miembros del que trabajan o que viven en el estado vacunado también se han vacunado. Entonces, la iglesia, podríamos decir así, en sus estructuras oficiales están recomendando la vacunación por un tema de salud pública. Había un tema que era un tema importante en la ética o la moralidad de la vacuna, que el tema siempre de defensa de la vida de la familia. El católico por sí mismo, por su naturaleza, es un defensor de la vida, de la concepción hasta la muerte natural y de la familia, ¿no es cierto? Y había un tema ahí de qué pasa, las vacunas algunas son inmorales porque utilizan líneas celulares, algunas utilizan líneas celulares de, digamos, de fetos abortados, de bebés abortados. Entonces, hay que entender qué significa utilizar líneas celulares. Vean, algunas vacunas utilizan estas líneas celulares de fetos abortados en alrededor de 1960 y 1970. ¿Qué significa? Estas células, que obviamente, que nacen lamentablemente en un asesinato de un ser humano, de una persona humana, estas células se guardan y se reproducen esas células, ¿no? Y se van reproduciendo, se van reproduciendo, se van reproduciendo. Ahora, inicialmente no diría así, pero es inmoral porque vienen de, las vacunas vienen, algunas vacunas, otras no, vienen de este proceso. Y la, como digo, la congregación para la doctrina de fe ha sido muy claro, comunicado oficial, donde indica que la vacuna es lícita. ¿Por qué? Porque es muy remota, digamos, el aborto. No solamente remoto en cuanto a tiempo, sino remoto en cuanto a el proceso que sigue, porque la vacuna ya no utilizan esas células, ¿no es cierto? Deja claro, entonces, por el tiempo, lo resumo, que las vacunas son lícitas. Y segundo, que son recomendables para vacunarse, porque con eso salvamos nuestra vida, podemos salvar nuestra vida y podemos salvar la vida de los demás. Y por consiguiente, la invitación de la iglesia en general, y en particular de nuestra conferencia episcopal boliviana y de la declaración de salud de la artillería de Santa Cruz, es que nos vacunemos, vacunémonos, por favor. El vacunarse es una luz de esperanza para que esta pandemia de una vez se vaya. Gracias, muchas gracias por esta recomendación que nos haces, Víctor Hugo. Y también, bueno, vemos que una vez que ya nos hemos vacunado, a veces la gente piensa que con esto ya se ha terminado, que con esto ya somos inmunes y no vamos a contagiarnos ni vamos a poder contagiar a quienes están en nuestro entorno. Creo que es una visión equivocada. ¿Qué nos dices al respecto y algunas recomendaciones que quieras dar? Totalmente. Yo cuando se vacuna le digo, vacunate. Primero, tenés que vacunarte. No es obligatorio, es voluntario, pero es recomendable porque cuidándome, dice también la conferencia episcopal, cuidándome, cuido al otro. Es decir, vacunándome, cuido la vida del otro, de mi familia, de mi compañero, del que está en relación conmigo. ¿No es verdad? Pero una vez que nos vacunamos, tenemos que pensar que no estamos vacunados. Nos vacunamos y es como si yo tengo vacunado más o menos al inicio porque soy personal de salud, pero es como si no me vacunara porque ahí la vacuna no es 100% eficaz, ¿no? Entonces ahí hay dos eficacias importantes. La eficacia del contagio mismo, es decir, que el SARS-CoV-2 te entre y te infectes con COVID. Y el otro es la eficacia en cuanto a la gravedad que puede tener la enfermedad en tu cuerpo. Entonces hay dos elementos. Hay un elemento que sí podría contagiarse con cierto nivel de eficacia dependiendo, eso ahí todavía está en discusión, 70, 80, algunos de esos 90% de que no te contagies que tu cuerpo, porque al final lo que hace la vacuna cualquiera es que tenga defensas más fuertes para que cuando entre el bicho lo destruya, digamos, pelea y lo destruya el bicho y lo mate. Pero puede ser que en un porcentaje ese bicho entre y no sean suficientemente capaces los anticuerpos que generaron la vacuna para destrozar al bicho. Entonces ese bicho va a entrar, pero la vacuna hace que las probabilidades de que en tu cuerpo ese bicho te complique todo, como es lamentablemente en las personas que se complican con gravedad y que entran a terapia intensiva, como decía, soy director general en el Hospital Católico, y vemos con tristeza cómo nuestras terapias se llenan en personas complicadas, contubadas, entubadas, esa entubación porque son lamentablemente prolongadas las instancias, en COVID, no es como otra enfermedad que va a terapia intensiva, son 20 días, 30 días, algunos tienen pacientes de 60 días en terapia intensiva. Entonces, además, eso genera no solamente complicaciones en los pulmones, te puede, digamos, afectar el cerebro con derrames cerebrales, te puede también afectar los riñones, es decir, no solamente tu pulmón. Entonces, vacunémonos, por favor, vacunémonos, la invitación es libre, pero tu libertad tiene que estar en función del amor. Entonces, vacúnate, pero una vez que te vacunes piensa que no estás vacunado para protegerse de igual forma. Hay otro elemento importante, las teorías de la conspiración. Es decir, no caigamos en las teorías de la conspiración, desde que te vas a volver hombre lobo hasta que te quieren controlar y vigilar absolutamente todo, aunque cierto nivel hay, pero es decir, no caigamos en la teoría de la conspiración porque ahorita lo que necesitamos es mucha sabiduría, mucha seriedad y mucha responsabilidad para luchar todo contra este bicho que es el SARS-CoV-2. Muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, por este mensaje tan importante para la población nacional y nos encontramos en otra oportunidad con Iglesia Viva en Diálogo por una cultura de la paz y del encuentro. Gracias. 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 Gracias.